¿El Campín merece ser sede de la Selección Colombia de Mayores? Sí. Se merece, se merece totalmente. Esta energía que se vive y esta mierda aquí. Uy, sí, una verdad. ¿Qué tal, futboleteros? Hoy nos encontramos en el Estadio El Campín y es que vamos a preguntarles a los hinchas de la Selección Colombia por qué carajo se merece el Campín ser sede de la Selección Colombia de Mayores. Y es que, por lo visto, va a estar lleno total. Vamos a ver, vamos a preguntarle a la gente por qué este lindo estadio se merece ser sede de nuestra Selección. Pues la verdad creo que sí, porque se ve el apoyo que ha tenido la capital hacia la Selección y si es la Superintim, imagínense cómo sería el apoyo hacia la Selección de Mayores, sería mucho más. Yo sí creería que, siendo la capital, pues la Selección debía jugar en la capital. Nunca, nunca. Siempre va a ser la casa de la Selección en Barranquilla. Yo soy de Cali y he estado en los partidos, pero siempre va a ser en Barranquilla porque, pues, mire, veamos cómo está el ambiente, suave. Claro, sería lo ideal. Se ha demostrado que acá con la Sub-20 el apoyo de la gente superior se ha llenado total y sabemos que así va a ser con la de Mayores también. Claro que merece. Aquí estamos haciendo una gran campaña de asistencia para demostrar al país que Bogotá está siempre con la Selección y siempre hemos dado lo mejor para que estén aquí con nosotros. Que nos den la oportunidad para demostrar que la ciudad es una gran sede para la Selección Colombia. Sí. Personalmente sí creo que sí deberíamos ser la sede de la Selección porque para mí Barranquilla se ha vuelto más un foco de ir a un viaje, de tomarse una foto y dejar a un lado la pasión, que es el fútbol. Y realmente si uno se pone a pensar en Colombia es el único sitio donde un torneo suramericano se puede llenar en cualquier estadio sin ningún inconveniente. Uno ve este tipo de torneos en Argentina, en Brasil, y los estadios son desocupados. Y creo que el Campín lo ha demostrado. Si esto es con la Sub-20, ¿cómo será con la Mayores? O al menos que la roten y poder llevar la Selección a otras ciudades y entre esas Bogotá. Vean la energía nomás hasta esta hora y ya toda la gente que hay, la energía que se siente es súper full y pues aquí todo es muy tranquilo y estamos la mejor de las energías y vamos a ganar. Vivo en Bogotá, soy barranquillero y Barranquilla es una plaza importante, siempre tenemos la ventaja y hay un ambiente que Bogotá puede llegar a tener. Se ha comportado a la altura, lleva a la gente, ciudad turística, se presta para muchas cosas. Y es que aparentemente aquí se vive un poquito mejor el fútbol, como con más pasión. Aquí hay mucha más energía, allá ellos son más suavecitos, pero acá sí tenemos la energía. No señor. Más clima de barra. No, 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 yo he estado en todas las partes, a nivel nacional e internacional. Ha estado y ha estado mucha, ha estado en 50 partidos de la Selección Colombia y se siente mejor en Barranquilla. Sí, claro, aquí tenemos buena hinchada para la Selección Colombia. No niego lo de Barranquilla, pero como le digo, la capital es capital. Acá sí tenemos la energía. Correcto, el ambiente es muy delicioso, muy bueno. Todo el mundo participa, todo el mundo convive sin ningún problema. Es una fiesta completa para la Selección. Sí, creo que ya es una casa de influencers y foto y nada de pasión respecto a la Selección. Todo va en el escenario en que se haga. Los partidos prenden a la gente y obviamente todo eso va a permitir que la gente venga, apoye, grite, salte, se formen las barras. Entonces eso es indispensable para cualquier partido que sea la Selección Colombia. Para usted, totalmente en el Metropolitano, sí o sí. Siempre ha sido en el Metropolitano, sí, y va a ser en el Metropolitano. Es así, lo cambian y yo me salgo de la Selección Colombia. Bueno, futboleteros, ya le preguntamos a los hinchas de la Selección Colombia si el Campín merecía ser sede de la Selección Colombia de mayores. Y sin duda alguna es algo polémico, pero la mayoría dijo que obviamente que sí, que por el ambiente y obviamente. Miren, este es el Campín que ojalá sea sede de nuestra Selección Colombia de mayores. Y recuerda que para comprar esta camiseta tienes que visitar Amigos MCS y con el código futboleteros te descontarán 15 mil pesos en tu copa.